Eres pujíes, brisa y medanales, eres montaña, río, mar y poesía Recia leyenda que nació en la serranía, entre grupaguas y abundantes carbonales De noble gente y generosa que no olvida sus tradiciones y costumbres ancestrales En la tierra tienes mi paisano, que es uno que me ha conquistado el corazón Sus lindas playas y gente me ha cautivado, la fresca brisa que susurra una canción Corazón venías en decirme, palponiano, que este terreno es el cielo que Dios te dio Bellas mujeres que te brindan su cariño, y un medanal que conjugí este pintor Ya me voy para allá porque quiero gozar Ya vi con Abel, Subi, Abel, Aybuchuaco que me gustan a mí Ya me voy para allá porque quiero gozar Tumare, Bociraya, Churubara, Curimagoa y el Cerro de Santana Vivo feliz cuando estoy balconeando Ya me voy para allá porque quiero gozar Cuequime, Chichiribiche, Arena, Sol y Mar Ya me voy para allá porque quiero gozar Pedra en el pueblo nuevo, Carirubana, en Falcón sí que se goza con ganas Vivo feliz cuando estoy balconeando Balconeando, cuida lo tuyo mi hermano que es lindo Para el coreano el paraguanero El de la sierra y pescadores falconianos De Capatán y de Mauro, Adá, Bajureño Este es el canto que les regala un zuliano Canto que hasta el Chuchu Betrina ha emocionado Porque esta gaita te la ofrendan tus gaiteros Que linda tierra tienes que pasar El gran Roquibaco ha llegado el corazón Ay sus lindas playas y gente me han cautivado La feca brisa que susurra una canción El plazo venida se te sirve con el plazo Que este terruño es el cielo que Dios te dio Bellas mujeres que te brindan su cariño Y un medanal que confugí este tinto Ya me voy para allá porque quiero gozar Gracias a sus emisoras sonamos a toda hora Ya me voy para allá porque quiero gozar Para orgullo de los venezolanos Tremendo complejo turístico hermano Ya me voy para allá porque quiero gozar Colón, la ciudad histórica del mundo Viva feliz cuando estoy perdoneando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!